Ven esa pieza que está allí No sé qué voy a hacer Pero me gusta Y me la voy a llevar ¿Para qué? No sé De nuevo estoy aquí En lo que trae Juanita ¿Qué trae Juanita? Ustedes no saben pero yo sí Que traigo paz, amor, alegría Y mucho entusiasmo Por eso doy algo Un poco de lo que tengo Porque tenemos que tener ustedes Y yo también quedarme con un poco también Entonces lo que quiero es que ustedes se relajen Que se sienten Cojan sus palomitas Y se relajen para que lo que viene a continuación Chequen ahí lo que les traje Chequenlo Chequenlo Algo que tenga que ver con relajación No sé lo que voy a hacer Pero Yo voy un poquito en la mano ¿Qué voy a hacer con esto? No sé lo que voy a hacer Pero Siempre relajarnos Algo se me va a ocurrir No sé No sé Diferente cosas Especialmente para los animales Para comer tierra Lo que sea Lo que usted quiera Mire tengo eso Tengo estas cuerdas Que son para amarrar las cargas En los camiones Tengo pega Tengo piedrecita de río Que la puede conseguir en cualquier sitio Tengo hilo Tengo tijera Tengo un pincelito Y tengo un spray ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar Tejiendo Esta cuerda En esta parte Estoy pintando El tejido Que va alrededor de la bandeja Como sus taches Como esta bandeja es plástica Y no quiero que se me esté despegando Con una pega Porque es plástica Yo se me ocurrió Hacer esto Tejerlo Pero no tiene que ser exactamente Que ustedes hagan esto Lo pueden hacer con una alfombra Con un cartón Con lo que ustedes quieran Lo que hice fue Que la estoy tejiendo Y así Lo voy a continuar haciendo Y les presentaré más adelante Cómo va quedando el trabajo El color dorado En lo personal Es elegante Y lo estoy aplicando Para darle Un toque De distinción Recuerden Que la pieza Es reciclada Al igual Que el tejido Que la adorna Cambié el accesorio Del medio Porque no me gustó Y lo cambié Por este Creo que este Si me quedó Chulo Aquí estoy Terminando con las piedras Y después Voy a poner La laca O el barniz Que dura Aproximadamente Una semana Para secar Este trabajo Va a quedar Precioso Encantador Para todos Ustedes Esta pieza Es multiuso Pero en este video Le mostraremos Que hacer con ella Luego Le mostraremos Otras utilidades Que podemos hacer Con esta pieza Ya estamos Finalizando Nuestro trabajo Aplicando Barniz Natural Encantadora Pieza Mis amores Termine mi pieza Fue una diversión Para mi Haber terminado Esa pieza Me ven así Como estoy Relajada Bañada Con mi toallita En el pelo Para descansar Porque ya voy a dormir ¿Por qué? Porque Lo que le voy a presentar A Merita Que yo esté así Como estoy ¿Quieren ver lo que hice? Sé que le va a gustar A todos Miren lo que hice Lo hice con amor Dedicados a ustedes ¿Qué fue lo que le trajo Juanita En esta ocasión? Miren mi pieza ¿Para qué Juanita Daría esa pieza? Miren para qué Esta pieza Libera el estrés El cansancio Ayuda con la circulación De la sangre Es una motivadora Encantadora ¿Para qué sirve? Para mover los pies Hacia adelante Hacia atrás Circular los pies Todas nuestras articulaciones Se van a relajar Aquí Después del trabajo De vergar con los niños De todo eso Y lo más importante Es que esta pieza La puede poner debajo De la cama Debajo de los muebles Para que estés cerca a ti Cuando la necesites Que te sientes estresado Está hecha a base De piedra de río Algo natural Naturaleza Que Dios creó Restirar profundo Levantar los pies Aguantar la respiración Volver y bajar los pies Levantar los aceros Hacia atrás Volver a respirar Hacia adelante Y antes de acostarte Al levantarte Esta pieza es idear para él Esto fue lo que le trajo a Juanita En esta ocasión Espero que le agrade Que le guste Que la compartan Porque para mí Fue una diversión Muy grande Hacer esta pieza Suscríbanse Denle like Y para la próxima No sé lo que va a traer a Juanita Pero se lo aseguro De que trae algo Lo va a traer Y espero que le guste Denle like Yo le espero Dios le bendiga Le guarde Y disfruten la pieza La pueden hacer De diferentes materiales Y va a ser una pieza Muy divertida para ustedes Dios le bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!